¡Suscríbete al canal! 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 señor de golf. Estaba ahí el presidente de la Federación Aragonesa de Golf. Estaba el director general del gobierno de Aragón de Deportes, Félix Brocate. Se espera, vamos, que vayan a seguir localidades aragonesas. Lo podemos hacer en este vídeo porque es un circuito que ya está en su tercera edición que promete bastante. El circuito de Aragón señor de golf ha vivido su puesta de largo esta mañana en Zaragoza. La federación ha presentado la tercera edición de una actividad que va a contar con seis pruebas en diferentes circuitos de Aragón y que quiere consolidarse en el panorama autonómico y nacional. Un circuito que nació como una aventura espera este año repetir el éxito de participación desde el pasado y alcanzar el máximo de 120 jugadores inscritos. Hay una masa dentro del colectivo de senior que son gente de mediana edad que hacen deporte, es un deporte de salud para ellos y tenemos doble misión en esto. Uno, dar una respuesta a estos señores que llevan muchos años ayudando con sus fichas federativas a la propia organización de la federación y por consiguiente ahora tienen una posibilidad de disfrutar de su deporte, que es el golf, y también una otra vertiente que es como una microeconomía para poder ayudar y colaborar con los clubes de golf durante los días que no son fin de semana. La primera prueba comenzará el 15 de abril en La Peñaza y durante el verano el circuito recorrerá a los campos de golf de Guávará, Calatayud, Las Margas y El Castillejo. La final se vivirá el 17 de septiembre en Los Lagos. Además, las pruebas se disputan en la modalidad individual Stable 4 con dos categorías masculinas y una femenina. A la presentación ha asistido el director general de deportes del Gobierno de Aragón, que ha aprovechado la ocasión para acordarse de algunas de las referencias de este deporte en la comunidad. En Aragón tenemos referencias como Raquel Carriedo, que yo creo que es la referencia en estos momentos. Y lo que viene por detrás, Jorge Maicas, es una promesa que en estos momentos está con el equipo nacional seleccionado, que ha competido contra Francia en un encuentro y que, bueno, en estos momentos ya está calificado por el Consejo Superior como deportista del ordenamiento. Bueno, eso es muy bueno porque quiere decir que viene gente nueva y que en estos momentos ese es el objetivo, ¿no? El circuito Aragón Senior de Golf cuenta este año con los patrocinios principales de las empresas Banca Mar y Maserati. Y será precisamente un coche de esta marca uno de los premios con los que podrán hacerse los participantes de la prueba. Y terminamos esta primera parte hablando del fútbol femenino, hablando del transporte de Salcaña y Pilar, porque este fin de semana ha tenido una importante cita frente al Valencia y además a alguien en el estudio. Eso es, el sábado a las cinco y media, partido de un muy atractivo, porque bueno, el objetivo de Alberto Bernas sorprenderá ese tercer clasificado a las valencianas. No llegará con todos sus efectivos el equipo porque se suman al listado de bajas más niveles de la coronel, que sigue con esas molestias en los circuitos y tampoco es costar a la jugadora la matata por acumulación de molestaciones. Pero bueno, a ver qué logran hacer ahí, en tierras de Valencia. A ver si las pillamos desde Falleas, ahí con el calor de Falleas en Valencia. Nosotros hacemos ya una breve pausa y sin calor de, hablamos del Balomano, del Balomano a la Balomona, hasta esta hora. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 en octubre a Barcelona, sobre todo él, está en ese primer escalafón, un segundo escalafón, que estaría ahí, ganando ayer, con un nuevo proño, y luego, pues el resto, que cualquier equipo es capaz de sorprender y ganar al resto de los participantes de la liga a su valor. En cuanto a lo de la sorpresa, pues relativa a su sorpresa, también Zamora en el mes de diciembre sorprendió ganando a Gran Hoyers, porque no iba a ganar a Aragón, más un poco con la inercia que venía, y habiendo perdido el fin de semana un equipo rumano a Gran Hoyers. No, no, porque tú vas con toda la ilusión, con toda la esperanza y ahora... Es que estamos un poco planachados, la verdad. ¿Cómo esto se encuentra? Sí, no, pero pues a priori es un encuentro que visto la dinámica de Valorio Maragón podría ilusionar el intento de luchar o por atacar adelante, pero está claro que lo que le queda a Valorio Maragón ya que al final de la temporada no era uno de los partidos marcados con el X para puntuar. Estos han sido los que han venido antes de Valorio Maragón y tal, que has conseguido a la Jara, que has sacado los puntos y los siguientes son los importantes antes de este porque, bueno, no lo pierdes, no pasa nada, hay que seguir el partido adelante y vendrán luego partidos más equilibrables que son donde de verdad no puedes fallar, tienes que ganar si quieres conseguir la solución. Quizás a mí me ha entrado un poco este optimismo el tema de las bajas de la Jara, por ejemplo, no estuvo su portero titular aquí, por eso se coge con más ganas este partido para enseñar al cabo la cantera o el equipo con la rotación que tiene Granavilla y eso no la tiene que llevar a mano a lo largo. Eso está claro, yo este año tuve la oportunidad de estar en Granavillas en el campeonato que se organizaron ellos y viendo los equipos juveniles y lo que tienen es que tienen una realmente espectacular. Tienen jugadores que yo creo que muchos equipos de Primera Nacional incluso de División de Honor los firmarían sin duda y quizás esos jugadores que entran en esa rotación que están muy acostumbrados a estar con los equipos con el equipo de Soval pues esa dinámica sí que es muy positiva para ellos a los profesores de las bajas las pueden cumplir de una manera muy notable con esos jugadores que tienen por debajo. Como comentábamos antes de entrar concretamente contigo decíamos destacado Demetrio Lozano pero decías tú no estás muy contigo porque tiró mucho o sea marco esos 12 goles pero es que tiró mucho. Es que como realmente se deten la minera tiró estas zapatillas en la 21 de nación es formado 12 claro contrastas un poco datos de partida con Guadalajara y datos con este último partido la inerencia ha sido totalmente contraria en cuanto a la eficiencia y eficacia también de los lanzamientos porque el portería se superó un 33 un 34 por ciento con Guadalajara aquí no lo que hacemos el 26 o el 27 por ciento luego la participación de la cantera de Alberto Almano Aragón fue muy importante el juego tuvieron minutos marcaron goles todos los jugadores del equipo aquí solo unos cuantos la poca participación en cuanto a la faceta notadora del pivote Alberto Valle viene en inercia que me ha cargado mucho los jugadores y justo contra la ganadería dos una de dos o lo han atacado muy bien y es mérito de la defensa o por lo que sea no han encontrado esos huecos que en partidos anteriores sí que se encontraron Pepe ¿qué crees que puede ser? Sí sobre todo también hay que decir que claro ganaron también venía muy bien avisado para Maragón ya no es ese equipo de hace que está no bien pero por ahora es que no ganaba un partido que le costaba mucho bueno Maragón se ha reforzado extraordinariamente bien con de los con Julio Rodríguez son dos fichas impresionantes para este nivel de la y claro ya ha ido recogiendo frutos ganando partidos y dependiendo de que es un equipo un poco señal en el batalón marano nacional quizá una de las mejores canteras sino la mejor de toda España y que en estos tiempos de crisis económica que ha hecho balón pues es un equipo que ha subido con buena espuma el batalón marano en este año lo que pasó muy mal en la casa balón porque claro no tenía tan pena pedir dinero y no le costaba mucho aparte la cantidad de la general pichar para buenos jugadores pero ahora que nivel ha bajado tanto es un ex señor del equipo y yo creo que lo digo antes es muy complicada ganar ganar dinero en la situación actual de balón de balón otro de los refuerzos además es Álvaro Ferrer que bueno que hay un jugador en casa lo podríamos decir ¿no? es un jugador que vive aquí es un jugador que ha tenido más experiencias económicas como lamentablemente ha pasado muchísimos jugadores profesionales que juegan a Sobal y que yo creo que había firmado hace unos meses solo por un equipo de Visión Norbe por la roca de Visión Norbe para ya jugar tranquilo y estar ahí y ayudar a la roca que lleva un par de años que solo en división de la roca y está haciéndolo muy bien pero ya llegaba esta oportunidad y el equipo ha decidido en el proyecto y ha visto que el equipo había subido y demás propiciado por la baja de la se ha dejado una plaza libre y es un gran fichaje también el de lo no sí y siguiendo con individual ideas de José hablabas de Julio Rodríguez se nota mucho cuando jugadores que suelen tirar de el carro puede ser su caso o el de que no es tan como suele estar por ejemplo a y tuvo esas cinco paradas se hace mucho más difícil se ponen más cosas arriba del partido para balón a Aragón es que los fichajes de Julio y de Metro te dan una cosa que para la pena se tenía balón a Maragón en esos puestos concretos era gente con experiencia anual anual los porto terceros que empezaron una temporada nunca habían jugado anual y venían de haber jugado en primaria nacional un año y poco más julio es un porto tercero que tiene 37 años que lleva 20 años cuando no soba aunque se había retirado físicamente muy bien y por lo tanto claro se conoce la realidad al dedillo se conoce a todos los jugadores los respetan los respetan a los árbitros pero con el metro no hay nada que decir gracias es 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 diseñador humano español físicamente se mantiene como un autentico león y claro la gente que jugaba en ese puesto era igual que la portería gente que nunca había jugado en el Sobal es muy complicado hacer los fichas son yo creo que ningún equipo se ha reforzado mejor porque va a dar una más moneda casual a lo que se ha jugado en julio tampoco va a tener sus mejores días siempre en cada partido va a jugar en un espacio de tiempo tan corto tiene 38 años 79 y 20 si si tuviese a julio todos los días en un 35 o 37 por ciento no estaríamos tratando de un equipo que está luchando por un equipo que está luchando por entre en Europa empezamos por ahí con lo cual a julio le podemos pedir lo que le podemos pedir que siga ahí que siga tirando el carro y que tenga partidos como el de el fin de semana que fue espectacular y ha tenido ya muchos de esos este año con Mataragón de tener un 37 por ciento pero bueno hay partidos que no que no se dan y no se dan si es que no hay que buscarle más más vueltas pues hay partidos que por lo que sea no no ves por donde te vienen los balones y bajas a ese 21 22 que tuvo que tuvo ayer con Tancano ayer el fin de semana de la semana que viene seguro que en julio vuelve de los números que son habituales en él así es que no nos queda la menor duda pues vamos a hablar de ese partido que dejó mejor sensación que nombrabas ahora desde Guadalajara victoria por 32 a 26 no no si estuvisteis en el siglo 21 si visteis quizá los primeros 30 mejores minutos del balón a la gol más completos de esta temporada pues la verdad es que fue parecía que era otro equipo de alguna manera el juego que evolucionó fue el partido soñado si bien la última vez que estuvimos en la otra lectura estuvimos comentando que no ganábamos para 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 desfibriladores y hemos pasado una tranquilidad pasmosa de jolín ganan de caite y la primera parte luego pues el típico bajón pues que con todas las dinámicas del grupo mantener un nivel tan elevado de eficacia en el lanzamiento y de por lo tanto es muy complejo vale pero si la verdad es que se disfrutó y con una tranquilidad de un socio que dices jolín vaya evolución que le ha tenido a este equipo esperamos que los sucesivos partidos me encontrarán a León Huesca todos los que tienen que venir adelante en casa podemos tener tranquilidad porque genera buenos síntomas más 20 10 en la primera parte 20 regoles eso refleja la gran capacidad de la rotadora que se tuvo y luego también la muy buena excesa si es lo que hablábamos antes al principio que el balón venía con una dinámica muy positiva con muchas ganas encima yo creo que en cierto modo puede ser incluso picados por el por el incidente con Julio en el jajón el balón en la cara y demás yo creo que el equipo se veía muy convencido con mucha fuerza positiva para sacar el partido adelante y ya con Julio recuperado y demás pues se plantaron en la pista y dejaron aquí que estamos nosotros y claro el equipo que es un equipo que ya coge la experiencia con Julio con los fichajes de los chavales jóvenes que cada día van evolucionando más pues claro cogen a Guadalajara que de repente está ahí abajo otra vez y en casa se ha hecho fuerte la forma a Guadalajara y el resultado pues no digo que el 20 sea algo esperado pero sí que esencialmente la manera para arte pues la puedes llegar a hacer y es ahí donde pasa la salvación ¿no? en casa hay que ganar prácticamente lo estábamos hablando antes de la tortura precisamente estamos discutiendo si simplemente ganando los de casa o los van a ganar con poder esa la casa yo creo que es así nos quedan cuatro partidos y uno de ellos es contra un rival directo tengamos esto en cuenta tiene que venir Huesca que es un rival que ahora mismo está a dos puntos no es por por desearle ningún mal a Huesca que ojalá se salven los dos pero podemos si Huesca no gana este fin de semana se sigue cambiando esos dos puntos y ese partido puede ser fundamental porque ya no solo es el hecho de ganar de recuperar esos dos puntos y un empate a puntos sino el hecho de que tú le has ganado los dos partidos con lo cual estás por desalante y yo me escribí los dos metes allá yo soy mejor de trabajo ese partido además siendo la última jornada puede ser fundamental para el futuro de ambos equipos y yo creo que los de fuera ojalá sacaremos pero yo creo que sin sacar se puede conseguir el objetivo Diego yo la miento de que en el aspecto lo hemos tenido antes a mí esto exactamente se deba hacer pero yo creo que aparte de ganar los cuatro partidos no va a ser suficiente tiene que dar el balonmano alguna sorpresa fuera de casa bien si hay en carangas que aquí se perdió de uno bien si hay en los sucesivos partidos los siguientes sí que es cierto que el calendario viene cuesta arriba porque las dos visitas son dos seguidas luego el Oño y la Pamplona que son vistas que se detienen demasiado bien pero vienen en carangas con los sucesivos partidos últimos convenidos para uno de ellos aparte de ganar en casa debe de ganar a alguno o por lo menos puntuar ¿y en este tramo final de la línea cuando quedan poquísimos los partidos esperáis que algún jugador de un poco el dolor de pecho que salga que se vea mucho más en el final de temporada o van a ser un poco los que son más habituales hombre hay que ser realista el balón de Aragón sobre todo a los partidos que han ganado por lo que ya me han tenido en pista muchísimos minutos los jugadores que de verdad tienen cuando cuando hay que decir que tenían ya el nivel de absorbal adquirido por los años anteriores eso es básico mi duda del valle que es joven pero tenía un nivel impresionante y Julio Demetrio Alberto Vald Pivote Amadeo entonces esos jugadores son básicos entonces todo lo que esos jugadores yo creo que no vamos a tener ninguna duda de que van a seguir graduando ese nivel y seguramente van a estar ahí si se puede sumar al carro de verdad importante los jugadores más jóvenes no va a ser fácil porque bueno cuando la permanencia y dar tres minutos no va a ser fácil pero oye todo lo que venga todos los otros golitos que pueda aportar Jaime Betuque que pueda aportar otro jugador pues siempre vienen bien bueno si os parece como hemos hablado si va a ser necesario no van a todos los de casa o que terminen alguno de los fuerza vamos a ver cómo está la clasificación la clínica sobre ahora tenemos con el líder el fútbol club barcelona con 42 puntos segundo donato la rioja con 36 tercero gran 32 puntos cuarto seguríficos morra con 24 quinto en el tercero 22 sexto venidor con 22 la zona baja de la tabla bueno pues yo creo que podemos empezar a mirar desde cuenca ciudadana encantada 15 puntos Bada Huesca 14 puntos Zamora 14 puntos y en zona de descenso Balomano Aragón con 12 bolivista G con 6 puntos bueno además este fin de semana se juega un duelo directo en la zona baja juega Zamora frente a cuenca en el campo de Zamora también es importante que haya estos duelos directos bueno pues hasta que una balonera no se vea tampoco tan tan abajo si gana alguno de ellos sí eso es lo que comentaba antes es un tema de repartir puntos todos se concursan con todos esto es como los inmortales solo puede quedar uno y el que mejor lo haga pues se va a salvar entonces claro enfrentamientos pues hemos analizado antes también la tertulia previa la terminita tertulia como he tenido que hay enfrentamientos que por ejemplo se tiene como complicada porque se toca luego un año y fútbol barcelona vale pero claro cuando van a ir pasando las jornadas cuando te hayas quitado en cierta manera estos dos equipos incluidos hasta la gran no ideas hay que se va a ver todos los enfrentamientos a cara de perro quiero decir que el partido suma más refuerzos sobre todo en el aspecto también psicológico y grupal suman una inercia positiva que le vas a participar el siguiente partido y el siguiente y el siguiente de otra manera si es al revés es complicado porque como empiezas a perder algún partido que no estaban todos los cálculos y empiezas con una dinámica negativa o una lesión cuidado al final es bueno marcar como siempre un mínimo de puntos con lo que te vas a salvar y lo que decía Juan con 20 puntos te puedes salvar pues es que la dificultad de este año de la Liga es que como ven de haber dicho hay muchos equipos implicados allá abajo y en el nivel que la habéis visto nombrada antes es el escalafón del Barça un escalafón no sé el segundo con otros natural house y demás pero es que luego el resto de los equipos que pueden ganar en cualquier campo y pueden perder en cualquier campo entonces yo creo que hasta Gijón parece que va a ser difícil que se enganche al vagón de salvarse creo yo pero es que en el resto están todos los hay en un en un de puntos los nervios las lesiones van a ser fundamentales para que tenga la mala suerte y le caiga pues va a sufrir porque están todos a un nivel muy parejo entonces esos detalles son los que te van a te van a marcar salvarte o quedarte abajo antes hay que mirar el partido el próximo partido de la de Marca de León que es séptimo si no me equivoco no va a ser un partido sencillo que también será muy importante estar recta fina de la competición de la afición y que se llene en la media de lo posible del siglo XXI además es un equipo que no se suele dar demasiado mal aquí se le ha ganado muchas veces y y porque no se lo va a ganar otra vez venimos de un partido en casa casi perfecto un mal partido en casa los jugadores quieren buscar esa revancha lo malo es que va a ser relativamente muy tarde porque con esta jornada de la cantada son casi una semana y media hasta que llegue ese siguiente partido tiene su parte normal la de no tener la revancha inmediata que siempre es bueno para un deportista pero tiene la parte positiva de poder realizar muy bien y muy profundamente el partido y saber cuáles son los fallos más graves y remediarlo para darle a además de león un partido muy complicado y por qué no ganarlo de hecho yo cuento con los partidos de casa como ganar espero bueno pues nos estamos quedando ya prácticamente sin tiempo no nos va a dar tiempo de hablar de la estación que está hablando que es el primero nacional que vamos a hablar pero es un incentivo para que vuelva a hacer el siguiente programa muchas gracias por haber estado aquí en zaragoza juan muchas gracias también gracias a vosotros muchas gracias y cuidad con la garganta que a veces te veo por el papel y la tienes un poco rota y la pasora también muchas gracias a ti nosotros por mañana como siempre aquí en play zaragoza a partir de la noche de la noche hasta entonces de la de la